que Juan David Rodríguez se encuentra en pleno periodo de tratamiento, por lo cual está sometido a una evaluación permanente del equipo médico que lo está tratando. Y ellos, y él, tomaron una decisión, y él no va a estar en la competencia del Rojo Internacional 2. Televisión Nacional de Chile le da todo su apoyo a Juan David, en el sentido de que se está tratando, esperamos que su rehabilitación sea todo un éxito. Camila Méndez en el Rojo Internacional 2. Y con esta imagen y con la música del Rojo B.